...que formará con la suerte una nueva sociedad en la que controla todos y se seleccionan los derechos de sus títulos. Y el recién informado Gobierno de Tunes aplaza hasta mañana su primera reunión. Mientras en la calle Niños de Tunes Tunes sigue manifestándose esta misma mañana, también puede estar muy bien y a través de la ciudad de la ciudad de Tunes, y la ciudad de Tunes, y la ciudad de Tunes, y la ciudad de Tunes... ...y la ciudad de Tunes...